Muy buenos días amigos y amigas, vamos a resolver este reto matemático y dice así, si 5 a la m más 3 es igual a 2, calcular el valor de la p y p es igual a 5 a la m más 5 y nos dieron tres opciones de respuesta y vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Bueno, en primer lugar vamos a copiar esta ecuación exponencial y entonces vamos a colocar así, si, dos puntos y ahora sí colocamos 5 a la m más 3, esto es igual a 2 y a esta expresión la vamos a reemplazar más adelante en esta otra. Entonces vamos a hacerle un pequeño recuadro con color rosado y ahorita lo vamos a utilizar. Bueno, entonces tengo esta expresión así. Ahora vamos a continuar con esta segunda parte donde dice calcular y de una vez vamos a colocar así, calcular. Bueno, este ejercicio lo vamos a resolver de dos formas diferentes para que usted se dé cuenta cómo también se podría resolver de otra manera. Bueno, vamos a colocar así, calcular p es igual a 5 a la m más 5. Este 5 lo va a descomponer como 3 más 2 y 3 más 2 eso nos da 5. Ustedes lo vamos a descomponer así. Este es igual a 5 a la m más 3 más 2. Ya sabemos que 3 más 2 da 5. Ahora voy a asociar a estos dos. Voy a asociar la m con el 3. Entonces, esta expresión que ustedes miran acá, 5 a la m más 3 es esta que yo tengo aquí. 5 a la m más 3 es igual a 2. Entonces, para eso hice eso. Bueno, continuamos. Vamos a aplicar una propiedad de potenciación, que es esta. Si tienen igual base y está multiplicando, se suman los exponentes. Entonces, observamos acá, tengo 5 a la m más 3 sumado con este 2, ¿cierto? Entonces, acá observamos que m más 3 está sumando con este 2. Entonces, tiene esta forma. Entonces, la convertimos así. Como el producto, ¿cierto? Ustedes tienen igual base, está multiplicando, se suman los exponentes. Entonces, lo voy a llevar a esta forma. Bueno, entonces, p es igual a 5 a la m más 3 multiplicado por 5 a la 2. Acá ya lo podemos ver claritico. Ya las llevamos a esta forma. 5 a la m más 3 multiplicado por 5 a la 2. Entonces, si tienen igual base y están multiplicando, se suman los exponentes. Ustedes dejamos una base, que es 5, y sumamos m más 3 más 2. Y ahí lo podemos ver acá en la parte superior. Bueno, entonces, ya sabemos que 5 a la m más 3 es igual a 2. Y entonces, vamos a hacer esto. Esto que ustedes miran acá, es igual a 2. 5 a la m más 3 es igual a 2. Y acá también lo estamos viendo. Bueno, entonces, de una vez, vamos a reemplazar. Ya podemos retirar esta hoja. Y entonces, continuamos. P es igual a 5 a la m más 3 es igual a 2. Entonces, de una vez, colocamos este 2 por 5 a la 2. Pero, ¿a qué es igual 5 a la 2? Entonces, lo vamos a hacer en esta hoja. 5 a la 2 es igual a 5 por 5. Y 5 por 5, eso me da 25. Entonces, 5 a la 2 es igual a 25. Y de una vez, vamos a reemplazarlo. P es igual a 2 multiplicado por 25. Porque 5 por 5 da 25. ¿Y cuánto nos da 2 por 25? Eso nos da 2 por 5 es 10, 0 va 1, 2 por 2 es 4 y 1 es 5. Nos dio 50. Y este 50 es la respuesta. Recuerda que lo vamos a hacer por otra forma totalmente diferente, para que ustedes se den cuenta que llegamos a la misma respuesta. Bueno, el inciso que tiene la respuesta correcta es el inciso C. Bueno, ahora sí, vamos con el otro procedimiento. Bueno, ya tengo aquí esta hoja y vamos a resolverlo de nuevo, utilizando otra forma de solución. Ya sabemos que nos dio C igual a 50. ¿Cierto? Bueno, entonces vamos a copiar esto. Sí. Dos puntos. Y ahora copiamos 5 a la m más 3. 5 a la m más 3. Y esto es igual a 2. Ahora aplicamos de nuevo esta propiedad de potenciación. Si tienen igual base, está multiplicando, se suman los exponentes. Entonces, ya observamos que tiene esta expresión. Lo vamos a convertir así, en producto. Entonces, me queda así. 5 a la m por 5 a la 3. Si tienen igual base, está multiplicando, se suman los exponentes. Entonces, me queda como está en la parte superior. Y esto es igual a 2. Ahora, preste atención, porque este 5 a la 3 que está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir, para despejar a 5 a la m. 5 a la m es igual a 2 sobre 5 a la 3. Entonces, nos quedó así. Bueno, ahora sí, le vamos a hacer un pequeño recuadro. Y entonces, nos va a quedar así, de esta manera. Esto que ustedes miran acá, lo vamos a reemplazar en esta otra ecuación. ¿Cierto? Y entonces, vamos a colocar aquí, calcular. Bueno, como pueden observar, ya tengo aquí, p igual a 5 a la m más 5, como está aquí. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar de nuevo esta propiedad. Entonces, colocamos p es igual a 5 a la m multiplicado por 5 a la 5. Entonces, observe que aplicamos esta propiedad de potenciación. Si tienen igual base y están multiplicando, se suman los exponentes. Entonces, nos queda a a la m más n. Y entonces, ya lo convertimos así, en forma de producto. Si tienen igual base, están multiplicando, se suman los exponentes. Y entonces, nos queda 5 a la m más 5. Observen que 5 a la m, ya sabemos cuál es el valor numérico. Y es 2 sobre 5 a la 3. Entonces, vamos a hacer la pequeña sustitución. O el pequeño reemplazo. Y entonces, ¿cómo nos va a quedar? P es igual a 5 a la m, que sería igual a 2 sobre 5 a la 3. 2 sobre 5 a la 3 multiplicado por 5 a la 5. Y acá vamos a continuar. P es igual a 2, y acá podríamos aplicar una de las propiedades de potenciación. Que es la siguiente. Entonces, este 5 a la 3 lo vamos a pasar acá, donde está 5 a la 5. Y observen esto. 2 por esto que está aquí. Y ahora vamos a mirar la siguiente propiedad de potenciación. Y es la siguiente. Esta que vemos acá. Si tienen igual base, y está dividiendo, se restan los exponentes. Ahora vamos a hacer una pequeña linecita por aquí. Y vamos a continuar acá. Bueno, entonces, si tienen igual base, y está dividiendo, se restan los exponentes. Entonces, nos queda que P es igual a 2 por... Y entonces se restan los exponentes. Entonces, 5 menos 3. Esta es una de las propiedades de potenciación. Y vamos a colocar el paréntesis. Entonces, acá nos queda 5 a la 5 menos 3. El 5 del exponente de arriba, menos el exponente de abajo. Entonces, me queda 5 a la 5 menos 3. Aplicando esta propiedad de potenciación. Bueno, entonces, ¿cómo nos queda? ¿Cuánto es 5 menos 3? Entonces, 5 menos 3, eso nos da 2. ¿Y a qué es igual 5 a la 2? Ya lo habíamos hecho en el anterior ejercicio, ¿cierto? O en el anterior procedimiento. Y 5 a la 2 es igual a 5 por 5, y eso es igual a 25. Eso quiere decir que P es igual a 2 por 25. Y, ¿cuánto es 2 por 25? Eso nos da 50. Entonces, la respuesta de este ejercicio es 50. Y ya lo habíamos deducido anteriormente. Bueno, entonces, de una vez, ya sabemos que el inciso que tiene la respuesta correcta es el inciso C. Y ahora sí, vamos a mirar el anterior ejercicio. ¿Cómo lo habíamos hecho? Ustedes de ese cuenta que acá salió como un poquito más rápido, ¿cierto? Utilizando esta expresión que nos dieron, de una vez, reemplazándola, nos llegamos al valor de la P, que es 50. Y aquí, nos tocó un poquitico más procedimiento, pero llegamos a la misma respuesta. Ahora sí, amigos y amigas, los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo, y darle me gusta a los videos. Y nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao, chao! Mi nombre es Rodolfo Rodríguez, y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Silvia de Al, mi nombre es Diego de Al, mi nombre es Rodolfo Rodríguez, y nos gustan las matemáticas. Mi nombre es Natalia Giraldo, mi nombre es Gabriela Cono Rodríguez, y nos gustan las matemáticas.